Ay, ¿dónde estará el residuo del agua? Ay, yo lo vi en la puerta Ay, se lo llevó la brisa ¿Será que mi factura me puede llegar al borrado electrónico? Y de paso aporto el código al medio ambiente ¡Claro, Rosita! ¡Es muy fácil! Solo debes ingresar a nuestra página web www.akc.com.co En la pestaña Mi AKC, elige la opción Factura Online Llenas los campos solicitados Escribiendo número de usuario Y aceptando recibir tu factura del agua a través de tu correo electrónico ¡Capi! ¿Y si algún usuario no tiene correo? ¿Hay alguna otra forma de recibir la factura virtualmente? ¡Por supuesto, Rosita! A través de nuestra nueva app También puedes descargarla O por nuestro chat CapiBot Así que anímate y recibe tu factura de forma virtual Y contribuye al medio ambiente ¡Fantástico! Ahora no tendré problema de que se me pierda mi factura Gracias, Capi, por tu respuesta